Bueno, pues aquí tenéis, llegado desde Retropixel, las copias físicas de los juegos de Bubu. De Bubu no, pero no es el personaje aquel de los dibujos animados, no. Es un programador que yo lo conocía de la web de Marcianitos, estas webs de... De hecho, él firmaba como Bubu Marcianito, me parece, recordar, ¿vale? ¿Y a qué se dedica este hombre? ¿Y quién es él, no? Pues se dedica a hacer versiones, digamos, casi uno a uno, podríamos decir, de juegos de recreativa a Spectrum. Pero no a Spectrum sin más, no, a Spectrum 48K, para hacerlo más difícil, más jodido el tema. Y encima no lo hace en motor, no, no, lo hace en Assembler. Entonces ya es el trío, el trío ya, bueno, o sea, la leche. Por ahora ha hecho tres, ha hecho AnEater, Tetris y Botanic. Vamos a ver un poquito las tres copias físicas, que en este caso, Arcade ZX Collection, tenemos el look absolutamente, si os fijáis, es un look absolutamente, de las primeras cintas de Sinclair, es el que busca el look ese. Aquí ponemos, pone Arc ZX, Arcades ZX 01, ¿vale? Es el 1, y lo vemos. Recordad que esta Arcade era, era jodida, era difícil, esta Arcade. Vemos aquí lo por dentro, Bubu Computers Graphics, en homenaje a Ultimate, para 48K, ¿vale? Como veis, y luego unas instrucciones bastante mínimas, ¿vale? Esto es autoedición, absolutamente por él, ¿eh? O sea, que no os penséis que ha hecho un pedido brutal de 50 cintas, no. Son bastante pocas, de hecho, bastante limitadas, ¿vale? Las que él pueda hacer, digamos. Bueno, aquí dice que nos dice que es una máquina de Tago Electronics, del 82, para los controles, nada más, en eso es bastante simple. Un papel plastificado, imitando las cintas de antaño, y sobre todo, es ese, el look de las cintas de Sinclair primerizas, ¿no? Ahí lo veis, Saniter, Perfect Simulation, aunque ponga 48 y 128, el juego es para 48, y para 128 de rebote. Obviamente, pero no vais a tener sonidos 128, o sea, a eso me refiero. Es un juego de 48K, compatible con todos, pero olvidaos del tema de que salgan músicas 128. Él las está haciendo para su máquina original, que es del 48K. Aniter, esta es la primera. Pasemos a la segunda, que creo que es esta. No, a la tercera, la segunda. La segunda es Tetris, ¿vale? Aquí vemos que pone ARC ZX2. Tetris ha tenido buenas versiones en Spectrum, ¿vale? Bueno, incluso el Tetris 2, que para mi gusto es mejor que la versión oficial. Pero esta versión, aparte de estar también en 48K, como en todos los juegos que hace Google, es que encima, a nivel, digamos, más técnico, es que consigue música 48K mientras juegas, que suena bien. No es como el Manning Miner, que es un sonido ahí como, no, interrupciones. No, 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 suena realmente bien. Se la ha currado, y la verdad es que lo hace y queda genial, ¿no? Ahí vemos, como os digo, la cinta, otra vez. Una cinta, pues, limitando las de primera hornada, que en eso son comunes. Y las instrucciones, que como veis, van a ser igualmente mínimas, pero las necesarias, ¿no? Aquí nos pone que es la conversión del arcade del 88 de Atari Games, ¿vale? Limitando esa versión en concreto. Segundo, segundo, segundo juego, que os traigo, ¿vale? Segundo. Y vamos al tercero, que quizás es el más original de los tres hasta ahora, que es Botanic, el 03, ¿vale? El tercero. Botanic, ¿por qué es el más original? Porque este no tiene conversiones de ningún tipo. El Tetris tiene, ¿vale? En Spectrum. Aniter me parece que ya había alguna. Pero no recuerdo qué Botanic tuviera. Y esta máquina, pues, tiene su gracia también, ¿eh? De hecho, a mí es de los tres el que más original me parece en ese sentido, ¿no? Veis que, bueno, lo mismo que podemos haber dicho antes, se aplica ahora. Y lo destacable, pues, es esto, ¿veis? Abrís aquí y es una máquina de ITSA, ¿vale? De ITSA. Claro, no es tan habitual, es una máquina como más de aquí, ¿no? Una cosa más concreta y no es tan típica, ¿no? Lo típico, pues, es presionar Tetris, Pac-Man y todo esto. Pero Botanic, ¿quién va a ir a por Botanic? ¿Vale? Que si no recuerdo mal, bueno, ITSA, ¿no? No es ITSA, es ITSA. Si no recuerdo mal, esta máquina era española. Igual me estoy equivocando, pero me suena que era española. Entonces, aún más raro uno, ¿no? Con lo cual es una versión como más prácticamente exclusiva, yo diría que sí. Y lo hace más especial para mi gusto, ¿vale? Botanic, Botanic. Además, el juego estaba bastante majo, ¿vale? Bueno, en realidad los tres están muy bien. Si queréis que os diga la verdad, los tres están fabulosos. Las versiones son muy buenas de los tres. Son fantásticas, ¿vale? O sea... Y lo bueno del caso es que no va a quedar ahí, porque ya avanzó... El autor nos avanzó, que tiene por lo menos pensado hacer como ocho recreativas en tu espectro de estas casi uno a uno que está haciendo él. O sea, que telita, telita con lo que nos puede traer. Si todas son igual de buenas que hasta ahora, que yo creo que sí, tenemos ahí un pack bastante bueno de títulos. Bastante bueno. Y bueno, poco más voy a contaros. Pues realmente deciros y avanzaros que próximamente, no sé cuándo, quizá en unos meses, tengamos un directo con Bubu y a lo mejor con algún juego más. Bueno, ya veremos. Ya veremos eso. En todo caso, tres juegos que se pueden conseguir en físico si le quedan copias, que no lo sé si le quedarán ya, pidiéndolas al propio autor directamente. O sea, tenéis que recurrir a él directamente. No hay tienda, con lo cual os digo, son bastante, bastante, entre comillas, exclusivas estas copias. Pues nada, poquito más. Los juegos muy recomendables. Podéis conseguirlos ahora. También, mira, nos sirve esto también en Itch.io, en digital, ¿vale? Si no recuerdo mal, a cinco euros cada título. Los podéis conseguir en digital. Y ya os digo, son versiones muy buenas en Assembler 1.1. Espero que bien valen lo que pide, ¿vale? Igual para algunos, los amigos del todo gratis, pues, será, uff, cuánto dinero, tal y cual. Pero estos juegos no los hacen un día, ni en tres, ni en cuatro. Se lo curra, ¿eh? O sea, para hacerlos en Assembler, con este mimo y este cuidado, no es poca cosa. Pues bueno, aquí termina el vídeo. Espero lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Un saludo. Chao. Chao. Chao.